Vamos a tocar la canción de Stand by Me Y lo primero que vamos a hacer va a ser saber qué notas vamos a usar En la cuerda de Re, el color verde oscuro vamos a usar El Re que es cero El primer dedo Mi El Fa sostenido Segundo dedo El tercer dedo Lo vamos a poner un poco más hacia delante de la marca Que es Sol sostenido En la cuerda de La, que es el color rojo, vamos a tocar el La Primer dedo Si Do sostenido Segundo dedo Re, tercer dedo Y Mi, cuarto dedo Y luego, en la cuerda de Mi, que es el verde clarito Vamos a tocar el Mi, que es cero El Fa sostenido, primer dedo El Sol sostenido, que es segundo dedo Y La, que es tercer dedo Y services, el healis,' la cuerda de miー Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.